Los porcicultores en Nicaragua prevén mantener el dinamismo productivo a lo largo de este 2022, explican dirigentes del sector. Siempre en marco está el tema de poder seguir creciendo de manera productiva. Casualmente hoy teníamos programado una reunión con los amigos del Ipsa, lastimosamente no se pudo dar, en el tema de poder retomar la posibilidad de exportación de cerdo en pie hacia Honduras. Ahora sabemos que esto no es de manera inmediata, o sea, toma un proceso, pero no hay peor lucha que la que no se hace, en definitiva. Tenemos buenas perspectivas para este año, al final hay muy buenas perspectivas, ha aumentado el consumo. Nosotros, nuestra fortaleza es seguir promoviendo cerdo de granja. La terminología de granja trae detrás de ello el tema de infraestructura, sanidad, manejo, genética, nutrición. Entonces, esto nos viene a dar a nosotros un valor diferente al cerdo de patio que se pueda producir. Nosotros siempre hemos invitado al que hoy en día es chanchero que se vuelva porcicultor. Si nosotros lográramos de manejar en Nicaragua un ato más homogéneo en terminologías de genética, en terminologías sanitarias y nutritivas, creo que estaríamos muy bien parados. Se muestran preocupados por posibles afectaciones al suministro de trigo ruso derivado del conflicto en Ucrania. Lastimosamente el tema de las materias primas que se han ido hacia arriba, eso nos ha afectado. Hemos tenido que aumentar nuestros costos de producción. Hay un poco de temor con la tensión de Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Por ahí pueden haber algún tipo de problema, ya que Rusia es el mayor productor de trigo a nivel mundial. Entonces, estamos un poco preocupados, pero confiando en Dios en que tengamos un año relativamente estable. Como lo dije a inicios de año, hemos sido un sector, no solo el sector porcino, también el sector ganadero, sector avícola, con las alzas de las materias primas. Marcos Medina, Noticias 12.